Como una espina de rosa Cuando yo te vi con nutra Fue lo que senté Te quiero pa' mí En una calle rota Serpiente venenosa Anoche soñé Que estaba soque Well, I got a feeling These scars won't ever look like that road news If I let you keep on rubbing salt Into all my open wounds I wish I could keep everything That you took of me but the photos But you keep a piece of me locked And the secrets while we called home Solita Solita Bailando aquí sola Como a mí me gusta Solita Solita Bailando aquí sola Es mejor que con el diablo Mejor que con el diablo Mejor que con el diablo Solita Sola, sola, sola Sola, 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 sola